Buenas tardes, pues muy, muy contento, pero sobre todo con mucha responsabilidad de los diputados y las diputadas de la decimoquinta legislatura, porque el estar hoy aquí de frente a ustedes y el haber sido parte de este primer foro, pues obviamente nos conlleva una responsabilidad mayor a nosotros, que es poder avanzar en las propuestas que hoy recibimos y sobre todo darles una respuesta, es decir, qué sí es viable, qué no compete incluso al Congreso, qué puede ser de competencia municipal o de competencia del Ejecutivo Estatal o de alguna dependencia del orden del Gobierno Federal o incluso del propio Congreso Federal. Y esa es la manera en que con toda la seriedad vamos a atender lo que hemos ido escuchando y lo que hoy son las conclusiones de este primer foro, que junto con los otros tres, pues integrarán finalmente, junto con lo que las fracciones parlamentarias también tengan de propuesta, nuestra agenda legislativa. Quiero aprovechar y reconocer el esfuerzo de todos y cada uno de los compañeros de las diferentes áreas involucradas en esta organización del Congreso, a todas las compañeras y los compañeros que hicieron posible este foro, de verdad, muchas, muchas gracias, yo les brindo un aplauso por su compromiso en la realización de este foro, desde luego a esta, nuestra máxima casa de estudios por habernos abierto las puertas y a los diferentes moderadores, también todo mi reconocimiento, nuestro reconocimiento del Congreso. Esto apenas inicia y les pediría antes de clausurar que sigan en comunicación con la legislatura, que sigan en comunicación con los diputados, que nos sigan a través de las diferentes plataformas que tiene el Congreso, que entren, que busquen, que sacien su sed de saber qué está haciendo el Congreso, porque esa es la única manera que nosotros en el Congreso podemos mejorar nuestro rendimiento y nuestro trabajo, pero si no asisten, si no nos dan puntual seguimiento, pues corremos el riesgo que tiene cualquier servidor público de caer en una zona de confort y empezar a escucharlos menos, y se trata de escucharlos más y trabajar en consecuencia mucho más. Así es que una vez que hemos agradecido a todos los que han sido partícipes de este primer foro, me permito declarar formalmente clausurado el mismo siendo las 14 horas con 10 minutos de este sábado 28 de enero. Muchas gracias a todos por su participación y nos despedimos con un fuerte aplauso.